Hola, ¿qué tal? Es hora de asomarnos nuevamente a la ventana al mundo acá en la mañana de NTN24. Siete trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen murieron en un bombardeo del ejército israelí en la franja de Gaza en la noche del lunes. Así lo dijo el fundador y líder de la organización, el chef José Andrés. Los trabajadores se movilizaban en un vehículo con marcas, además del conductor y el traductor que eran palestinos. Las demás víctimas mortales tenían nacionalidad británica, australiana y polaca. La Casa Blanca dijo tener el corazón roto ante lo sucedido. La ONG del chef José Andrés participa del envío de ayuda a la franja de Gaza a través de un corredor humanitario desde Chipre y en la construcción de un muelle temporal en el enclave. Y en un comunicado la ONG se mostró devastada y anunció que suspenderá la distribución de ayuda humanitaria vital en Gaza. Un video difundido por varias agencias de noticias muestra a los paramédicos trasladando a los trabajadores de la ONG heridos a un hospital. Las imágenes de angustia por intentar hacer todo esfuerzo para salvar sus vidas son impactantes. Estos dos vehículos que distribuyen alimentos a los desplazados de Gaza. De repente vimos que los israelíes apuntaban a los extranjeros que iban dentro de los coches. Estoy viviendo aquí en las tiendas junto a ellos y se produjo el ataque. Hay un vehículo quemado allí y este es el segundo. Y ambos son coches blindados, por lo que es obvio que pertenecen a extranjeros. De repente vimos el ataque y corrimos a evacuarnos. ¿Qué podemos decir? Que Dios los bendiga. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció en un video que las fuerzas israelíes golpearon involuntariamente a las personas inocentes en la franja de Gaza y prometió que sus fuerzas harán todo lo posible para que hechos como lo ocurrido el pasado lunes en la noche no se repitan. Bueno, y justamente hace pocos días el chef José Andrés hablaba con nuestro compañero. Alfonso Díaz, en el programa Tenemos que hablar sobre la labor de su ONG y de lo valioso que era el apoyo de sus trabajadores humanitarios en medio del conflicto que se libra en la franja de Gaza. Esto nos comentaba. Somos una organización que vamos al comienzo de las emergencias precisamente a montar los sistemas para que nadie pase hambre. Hemos estado en Turquía y en Siria. Hemos estado en Maui en los incendios y en Chile. Hemos estado en Texas. Hemos estado en Japón con ese terremoto que también afectó una parte maravillosa de Japón. Y hemos estado y seguimos en Ucrania. Seguimos dando de comer en zonas complicadas con muchos ancianos que están cercanos al frente. Y como no hemos estado en Israel después de ese ataque que maltrató y obviamente un sinfín de muertos de ese ataque devastador y donde empezamos a ayudar a esas comunidades que habían sufrido las consecuencias de ese ataque terrorista. Y a la vez empezamos también a dar de comer en Gaza. La gente de Gaza estaba sufriendo una vez que el ejército de Israel empezó a actuar para acabar con esa amenaza. Al final, lo que hicimos fue dar de comer al que lo necesitaba. Llevamos más de 35 millones de comidas en Gaza, más de 65 cocinas. Al final, Bolsa de la Kitchen aparece allí donde la gente más nos necesita. En los momentos más oscuros tenemos un poquito de luz. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó la muerte de los trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen. El diplomático instó a una investigación urgente. Rindo homenaje a los miembros del personal de World Central Kitchen que murieron en un ataque aéreo israelí en Gaza. Condeno el ataque e instó a una investigación. A pesar de todas las exigencias de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes. Y un video publicado a finales del mes de marzo justamente por esta ONG muestra a la trabajadora humanitaria australiana, la Sami Franklin, conocida entre sus compañeros y amigos como Somi, en una tienda de campaña con alimentos justamente en la zona de la Franja de Gaza. En el video que fue publicado el día 25 de marzo, se ve a Somi en la cocina de la organización, justamente Ender Albala, con el chef Oliver Castellán de Bellorche, mostrando los platos preparados por ellos para la gente del enclave. Dice de los espacios. Dice de los limón, Dice de los chiles, Dice de los espacios, Bale. El frío. Dice de los espacios. Para el agua, para poder poner el agua en el frío. Dice de los espacios, para el frío. También se dio a conocer un video de otro de los trabajadores humanitarios que murieron en el bombardeo israelí. Se trata de un hombre de ciudadanía polaca de nombre Damián. En el video, el chico muestra cómo cargaban camiones con equipo de cocina para ser enviados hacia Gaza. Los trabajadores de origen palestino fueron enterrados antes del atardecer, como es tradicional. La población palestina ha lamentado la muerte de estas personas que tenían una labor humanitaria. Es un pecado lo que nos están haciendo. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tienen los niños de que pasen hambre? Nosotros nos beneficiamos de esa cocina. Nos traen comida a las carpas. Los niños acá pueden morir de hambre. ¿Qué ha hecho la cocina para que la bombardeen? Vinimos aquí porque dijeron que era seguro, pero siguen jugando con nosotros. Y obviamente esto ha generado un sinnúmero de reacciones a nivel internacional. China aseguró estar conmocionada por la muerte de los trabajadores humanitarios y condenó el bombardeo, a la vez que expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos. China se opone a todos los actos que dañan a los civiles, dañan las instalaciones civiles y violan el derecho internacional. Estamos consternados por el ataque a los trabajadores de rescate internacionales en Gaza y lo condenamos. Expresamos nuestro más sentido pésame a las víctimas. Los civiles no deben ser blanco de ataques y la seguridad de los equipos de rescate humanitarios internacionales no debe verse amenazada. El primer ministro británico, Richie Sunak, pidió a Israel que investigue urgentemente lo ocurrido y proporcione una explicación del bombardeo en Gaza. Estoy conmocionado y entristecido al escuchar sobre las muertes reportadas de trabajadores humanitarios en Gaza. Estamos trabajando urgentemente para confirmar todos los detalles, pero mis pensamientos ahora mismo están con amigos y familiares. Están haciendo un trabajo fantástico, aliviando el sufrimiento que muchos están experimentando en Gaza. Deberían ser elogiados por lo que están haciendo. También al respecto de este bombardeo israelí se pronunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien se encuentra en Amán visitando el campo de refugiados palestinos de Jabal al-Jusay. Me gustaría comenzar estas breves palabras expresando mi más profundo pesar por la muerte de varios cooperantes que hemos conocido hoy de la organización de ayuda humanitaria World Central Kitchen, víctimas de un bombardeo esta misma noche en la franja de Gaza. Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque, que se ha llevado la vida de siete cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar. Bueno, por su parte, Israel ha anunciado que emprenderá una investigación paralela también e independiente sobre lo ocurrido para esclarecer los hechos y dar una explicación a nivel internacional. Recuerden que la ventana al mundo permanece abierta a las 24 horas del día para que ustedes se enteren de lo que ocurre y es noticia alrededor del planeta. Hasta la próxima.